hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca hot wheels que también he estado anhelando conseguirlo y por fin lo tengo de hecho lo compré hace algunas semanas atrás en el persa bio bio y ahora por fin lo tengo en mis manos y bueno en esta ocasión el vídeo review se trata de el el mclaren elba versión hot wheels bueno acá pueden ver a este autito como yo ya le dije te suma claren elba precisamente y bueno si ahora a continuación les voy a reseñar la información que encontré en wikipedia de este modelo y bueno como sabemos es un como sabemos es un coche deportivo de motor central trasero bueno como sabemos de producción limitada bueno recordemos que anteriormente se iban a recordemos que anteriormente mclaren iba a producir de este modelo 139 unidades pero terminaron siendo 149 y bueno como sabemos se fabrica precisamente en inglaterra en walking en su rey y bueno además es un speedster de dos puertas posee motor central trasero y tracción trasera como sabemos posee monocasco hecho con fibra de carbono tiene puertas diédricas como todos sabemos y bueno bueno como sabemos las puertas diédricas también se llaman puertas alas de mariposa y bueno y demás es un modelo relacionado son el mclaren speed tail el mclaren senna y el 720s como sabemos se unió a la a la exclusiva línea mclaren ultimate series a los modelos el clásico f1 de los 90 el p1 el senna y el ya mencionado speed tail y como sabemos está está inspirado en los coches de carreras capotables que desarrolló la década de 1960 bruce mclaren y bueno como sabemos posee un motor de 4 litros tipo de 8 biturbo cargado llamado m840 tr tiene como potencia bueno tiene como potencia 815 ps lo que equivale a 804 hp y 599 kilovatts y como par tiene 800 newton metro lo que equivale a el 500 590 libras por pie de torque posee una caja de transmisión con doble embriague de 7 marchas como todos sabemos y bueno y bueno y además recordemos que han habido versiones especiales como por ejemplo el elba elba gulf tem de de sm o y otras de sm o está el team elba m1a y el team elba m6a todos del año 2020 y bueno y también y además también como se anunció originalmente en 2000 en 2019 y además o una versión que poseía parabrisas para los clientes que quisieran de poseerlo con una pantalla física y cumplir con los requisitos legales locales en algunos estados por ejemplo eeuu y bueno se presentó en el salón de parís en el año 1021 y bueno la 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 luego de la personalización de parte maclaren special operations se estaba la entrega estaba programada para el año 2021 y bueno es bueno como sabemos bueno como sabemos se iba originalmente como yo dije estaba limitada a 399 unidades más tarde en abril del año 1020 con con esto de la pandemia se se redujo a 249 ejemplares 100 según el director técnico la marca maclaren mike fliwick y bueno y eso es bueno también existe una versión de lego speed champions de este mismo de este mismo modelo y bueno eso todo eso es todo lo que sea en cuanto a este a este auto y bueno bueno acá podemos verlo bueno podemos ver que este este coche de color azul como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver entre sus detalles que bueno tiene toques en color blanco podemos ver ahí el número 12 acá al lado del emblema de maclaren podemos ver que tiene simulada sus simuladas sus simulados sus simulados sus simulados sus faros y también tiene simulados sus sus retrovisores bueno como sabemos no posee parabrisas pero el parabrisas es reemplazado por un por un sistema que hace que el que el aire fluya por encima de los ocupantes como todos sabemos y bueno podemos ver que acá en las puertas también tiene dos número 12 bueno podemos ver que tiene simulados los asientos de los ocupantes además del volante y el tablero y la guantera bueno podemos ver que bueno acá se supone que viene montado el motor bueno podemos ver que sus llantas son de color gris como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que tiene sus tiene simuladas sus luces traseras sus luces posteriores y sus tubos de escape o escape o salida o salida escape como quieran decirle el espacio para la matrícula en la defensa o para choques o para golpes como quieran decirle también está simulado muy muy bonito este auto y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi vehículo también se deslizan sin ningún problema así que se puede mover perfectamente sin inconvenientes porque no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels así como también a los fanáticos de la marca mclaren y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos tie cats también se lo recomiendo 100% y bueno también quería decirles que este autito como yo ya les dije lo compré en el persa bio bio me costó bastante barato no me acuerdo bien si me costó o 2000 o 3000 pero eso más o menos me costó y bueno y me encantó también cuando lo vi por primera vez en internet y por fin lo tengo en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós como y fuera chao